Chichita, chichita, que me traigan mas chichita, para colar la cabeza Chichita, chichita, que me traigan mas de chichita Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video En su oportunidad vamos a visitar a todas las chicherías tradicionales Nos encontramos en la chichería Sumazonco Chicos acompáñennos a ver Hola chicos, estamos acá en Sumazonco y vamos a calificar la chichería Con relación al servicio, pienso que se debería de mejorar un poco más Con respecto a las chichas, me gustó más la de frutillada que la de jora Y acerca del local es que se sale de lo tradicional y no es lo que esperábamos al venir acá Y la calificación que le ponemos a esta chichería es... ¡Truida de Juanito! Continuando con el recorrido, nos encontramos en la chichería Mamá Juanita Acompáñennos a probar como son sus chichas Carcelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muero Y esta corta y nada, carcelada y bien pagada No te preocupes amor, si a mi tu mano vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente Que siendo a uno y a otro llene a paz que sinceramente Acá estamos con la mamá Juanita que nos va a explicar más o menos la trayectoria de chichería ¿Hace cuánto tiempo ya usted lo tiene abierto? ¿Hace cuánto tiempo ya usted está? Yo he trabajado hace 24 años ¿Nos puede indicar cuál es el secreto para que su frutillada no se le salga así tan rico? Frutas hay como se llaman piña, manzana, anís, canela, hierba luisa, elujo A las personas que están viendo el video, ¿qué les puede decir? ¿Les puede decir que vengan? ¿Qué nos dicen? Claro, las personas cuando gusten Prueban cómo es la chicha, cómo es las comeritas que les gustan Es vuestra casa a cualquier momento Chicos, nosotros como team Ollejas calificamos a mamá Juanita de la siguiente manera El servicio es excelentísimo La chicha está muy buena La Italia y el ambiente se salen de lo tradicional y por eso le ponemos Cuatro manitos La chicha está muy buena 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 ¡¿Sabes esto?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!